En medio del cargamontón mediático contra Carlos Zambrano, liderado por el periodista argentino Martín Lieberman, el histórico arquero de Boca Juniors, Carlos Navarro Montoya, salió en defensa del peruano y lo catalogó como un jugador de muy buen nivel. En su programa de batefútbol de Star Plus, Lieberman volvió a poner en tela de juicio la capacidad futbolística de León. A Zambrano lo cuestionó por malo, flojo, mediocre, no porque llega tarde a la concentración o porque nació en Perú, si fuera argentino diría exactamente lo mismo, explicó. El comentarista continuó con sus lapidarias críticas y prácticamente exigió que la directiva chanese se desprenda del zaguero. Para Boca sería maravilloso sacarse a Zambrano de encima, es un estorbo, añadió. Tras terminar con su demoledora Opinion, pidió la intervención del mono Navarro Montoya, quien triunfó en el arco boquense a fines de los 80 y los 90. No estoy de acuerdo, para mí es un jugador de muy buen nivel, replicó el panelista del programa. El mono es uno de los pocos defensores que tiene el Kaiser, además de la directiva del club encabezada por su vicepresidente Juan Román Riquelme. El miembro del Consejo del Fútbol Ceneice, el ex sudolista colombiano Jorge Bermúdez, justificó siempre la concentración del peruano. Necesitamos defensores de verdad y jugadores de calidad. Zambrano es uno de ellos, afirmó. Antes de continuar, ¿te gustaría saber cuál es la fórmula de Jefferson Farfán para repotenciar el plantel de Alianza Lima y hacerlo más competitivo para pelear el Bencampeonato y la Copa Libertadores? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte de más. Desde que en enero del 2020 pisó al bombonero a cambio de 1.7 millones de dólares para el Dinamo de Keefe, el León no pudo convencer a todos. Sus irregulares actuaciones le valieron para que se ganara una infinidad de críticas. Oportunidad estuvo con Miguel Ángel Ruso como técnico y también ahora con Sebastián Bataglia, pero no dio la talla sobre todo considerando que es uno de los jugadores mejores pagados del plantel con un salario anual de poco más de un millón de dólares. Para los fanáticos en Eises, Zambrano está por detrás de los centrales Carlos Izquierdos, Marco Rojo y Lisandro López. Consideran como Lieberman que el central peruano debería salir ya del equipo, aunque tiene contrato hasta diciembre del 2022. El futuro de Zambrano es incierto, los hinchas no lo quieren y las críticas del periodismo son cada vez más fuertes. El defensor tampoco ayuda a cambiar la historia. Hace unos días fue un protagonista de una indisciplina junto al colombiano Eduard Gardona y Sebastián Villa al meter mujeres y alcohol al hotel de concentración del equipo. El Kaiser está haciendo todos los méritos para abandonar la bombonera, aunque todavía tenga defensores de peso como el mono Navarro Montoya, una voz autorizada en el mundo de Boca. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Consideras que Carlos Zambrano no tiene nivel para jugar en un club tan grande como Boca Juniors? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas qué fue de la vida de Daniel Chávez, el bombarderito que debió ser el sucesor de Claudio Pizarro en la selección peruana. Y por supuesto, recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.